Gracias, Waze, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, estuvo ayer en la jura de Massa, ¿cómo está viendo los anuncios? Tengo entendido que hay todo un capítulo también con el blanqueo del sector de la construcción y con algún incentivo puntual que quieren extender para el sector de la construcción. A ver, sí, estuve efectivamente ayer en la asunción. Lo que quiero señalar primero es que me parece que las medidas que se tomaron están en general en la dirección correcta. Creo que decir que se va a cumplir el acuerdo con el fondo, con un déficit de dos y medio, que se va a eliminar la asistencia del Banco Central al Tesoro, se van a finalmente ir por la segmentación de las tarifas, etcétera, me parece que son todas medidas en el sentido correcto. En lo que respecta a nuestro sector y con respecto al blanqueo, eso está en el Congreso, es una ley del año pasado que permite blanquear dinero para obras en construcción, que tuvo una ventana de oportunidad muy corta, muy chica en el tiempo y eso evitó que mucha gente que podría estar interesada no pudo participar. Lo que estamos tratando es simplemente que se vuelva a abrir el periodo de poder entrar en ese blanqueo y eso está en este momento en el Congreso. No hay por ahora ningún otro tipo de blanqueo, que nosotros tengamos información, digamos, con la nueva gestión de Sergio. Ahora, cuando hablamos de este tema del blanqueo, ¿en qué existía, en qué consistía precisamente, digamos, es decir, se mantienen las mismas condiciones, se extiende en todo caso que haya la posibilidad, pero ¿en qué consistía exactamente ese blanqueo para la construcción? Bueno, consistía en que si usted quería entrar en... A diferencia de otras épocas, el blanqueo estaba dirigido a obras en construcción, para dinamizar la industria, no solo el sector inmobiliario, sino para dinamizar la industria. El blanqueo lo que tenía era la posibilidad de entrar en un fideicomiso, que después a su vez se podía seleccionar distintos proyectos de inversión, repito, en obras de edificios, básicamente, y contra eso usted pagaba en los primeros 30 días una alícuota del 5%, en los siguientes 60 días pagaba una alícuota del 10% y después al final terminaba pagando una alícuota del 20%. Estas son las brechas que había marcado en esta ley y lo que estamos pidiendo es que se vuelvan a abrir esos plazos que fueron vencidos porque tenían un periodo determinado para poder ingresar. ¿Y ustedes entienden que es parte de las medidas que ayer anunció Massa? Digamos que la idea es extender las fechas para ese blanqueo de la construcción. Sí, sí, que en realidad no tienen que ver con las medidas que anunció él, sino que él, Sergio, siendo presidente de la Cámara de Diputados, se encargó de dinamizar, de impulsar ese tema con la ley original y ahora con, digamos, esta nueva etapa. Así que me imagino que como ministro lo va a seguir impulsando. Sí, claramente. Y le hago una pregunta más respecto... Evidentemente hay otro clima de los empresarios hacia Massa respecto al que había, no sé, en su momento frente a Guzmán o incluso frente al propio gobierno, digamos, ¿no? Hay otro diálogo y otra actitud, por lo menos de parte del empresariado local. La pregunta que le hago es, ¿cuál cree que debiera ser en este contexto, que es una trayectoria muy compleja, el Banco Central sin reserva, 80-90% de inflación desatada? Bueno, lo que estamos contando permanentemente. Pero, ¿cuál debiera ser el elemento que permitiera que los argentinos que tienen dólares en los colchones o en las cajas de seguridad puedan decir, bueno, esos dólares a 300 los vendo y lo invierto en la construcción o lo pongo en la economía real? ¿Qué es lo que está faltando para que eso ocurra? Pues son dólares reales muy altos. Es decir, en otro momento yo hago siempre el cálculo. En la crisis del 2002, en junio, el dólar llegó a valores de hoy a 270 pesos. Cuando llegó a 4 pesos, después bajó. Y en ese momento empezó a motorizarse una estabilidad y una reactivación entre otros sectores de la construcción. Bueno, hoy eso está lejos de ocurrir. Y hace rato que estamos con estos dólares de crisis permanente. ¿Qué es lo que debiera ocurrir y que está faltando para que pueda haber ese switch? A ver, Maxi, la pregunta tiene dos respuestas. La primera, aquella gente que hoy tiene la suerte o la posibilidad de tener dólares, muchos de ellos los están cambiando para construirse una casa importante o más humilde o para refaccionar su casa. Ese sector está terriblemente demandado. Y como ejemplo le digo que en junio batimos todos los récords históricos de consumo de cemento, traccionado fundamentalmente por la bolsa de cemento. Eso quiere decir por sobre el granel. Eso quiere decir que lo que está traccionando es la pequeña obra. Y esa pequeña obra, como yo mencionaba, está muy beneficiada en este momento por aquella gente que, bueno, puede tener pesos también, por supuesto, porque gana en peso, pero también puede tener dólares. La brecha esta claramente lo ayuda a que el costo sea más bajo. Ahora, hablando de los grandes inversores, el problema hoy es que si usted cambia dólares e invierte en un edificio en construcción, en pesos, el producto terminado no se vende. Hoy hay una paralización del mercado inmobiliario. No hay negocio para entrar al mercado inmobiliario. Por eso los inversores se han retirado. Pero antiguamente el mercado estaba muy dinamizado, además de por usuarios finales, que por supuesto los hay, pero mucho por inversores que compraban en el pozo y vendían el producto terminado con una diferencia de precio, con una ganancia. Esa era la, digamos, ganancia del inversor. Ahora usted invierte en el pozo y cuando termina el producto terminado no lo vende. No tiene demanda. Entonces, no hay incentivos para cambiar dólares y aprovechar la brecha porque, repito, usted se queda con un producto que es algo que usted sea optimista y diga, bueno, no importa, me lo guardo un par de años y después lo vendo, pero hoy no es la situación. Es muy interesante lo que cuenta y la seguimos en otro momento. Ya lo habíamos hablado, claro. Bueno, desde junio la brecha disparada, ese dólar de 300 y pico y demás, y la corrida, la fuga del peso. Es decir, el que tenía dólares, alguno apostó y vendió y empezó a volcarse a la pequeña obra, a la reparación. Y el que tenía pesos trataba de buscar y refugiarlo en cualquier lado, en bienes. Si no podía comprar dólares, iba directamente a bienes, la bolsa de cemento, material, la construcción. Hemos contado muchos productos, aparte que están vinculados al precio dólar y que seguramente era mejor inversión incluso que comprar dólares. Pero claro, estamos hablando de fondo, digamos, ¿no? Pasado el tema este de la brecha, ¿cómo hacés para aprovechar una tendencia que genere una reactivación sustentable hacia adelante, no? Pero es muy interesante el planteo de lo que dice. Bueno, para eso, básicamente, hay que ordenar la macroeconomía. Empezá por ahí. Claro, hay que ordenar la macro. Y otro tema interesante que ayuda, sobre todo si baja la inflación, es otro proyecto de ley de créditos hipotecarios a largo plazo, 30 años, que se ajusten con el coeficiente de variación salarial. No con la suba. De forma tal que, si usted cree que va a tener un empleo formal durante mucho tiempo, usted tiene la certeza de que la cuota no se va a diferenciar mucho de los aumentos salariales. Entonces, creo que eso puede ser un incentivo para mucha gente que puede pagar una cuota no distinta de un alquiler, pero que quiere tener la tranquilidad y no quedar desfasada en el tiempo como ha pasado en otras oportunidades. La seguimos en otro momento. Eso es muy interesante y hay que hacerlo, pero no se puede en un contexto 90% de inflación. Más allá de que lo tengas ajustado a la variación salarial, porque 90% de inflación te pone una incertidumbre sobre todo, sobre los salarios, sobre el empleo, sobre todo. ¿Y quién va a tomar un crédito con 90% de inflación de telón de fondo? Waze, gracias. Muy interesante, como siempre. Gracias, hombre.